Música Paso los días, los días, ven, 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 pensando Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Y en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mi Y no quiere volver Ella a mi Ella a mi Y no quiere volver Ella a mi Ella a mi Amor y sentimiento Para ti, negra Del corazón de Raul Corre Corre Música 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 El mundo va a escuchar Una bachata de novela Música 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 Tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Música Hasta de madrugada camino por tu barrio Música Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Música 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 Siento que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Dulce Ella Hoy los amores se han perdido así Porque ninguno dijo perdóname Cuántas estrellas se apagan en el cielo Cuando una pareja decide terminar En cuanto llora las aves se tristecen Cuando dos almas deciden separarse Dejan herido hasta el señor del cielo Cuando una pareja decide terminar Vale la pena pedir perdón Decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname No hay que dejar que los rencores Come on Vamos Come on Hey Luis Martínez Sí, 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 sí Tú y él se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque con él tenga que pelear Tú me perteneces Y no voy a detrás Que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida por ti Nadie me aconseja Que no vaya a buscarla Aunque él esté conmigo Esta noche me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar sobre el mar Te buscaré Y te llevaré conmigo Tu camarón ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un hombre Inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Aplausos Soy tu camarón Tu camarón Oh Llévene a su apartamento Y dígame ¿Qué debo hacer? No olvides No olvides Que soy un niño Y es mi primera vez Abuse De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted 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 Me ha enloquecido Maestra Enséñame Cuando la vi Usted me imatizó Mi corazón Parpitó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo De una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Oh Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Aléjate 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 He rido la verdad No quiero verte Tu amor solo me trajo mala suerte Aléjate No temo confesar Que te he olvidado Demasiado sufrí Con tus engaños Ya no te quiero ver Aléjate Ya no quiero verte Vete de mi vida Tu juraste que me amaba Era mentira A ti te entregué mi ser Pero no sabe querer Aléjate De haberte querido tanto No me arrepiento De estar contigo Prefiero estar muerto Yo te di mi corazón Me pagaste con traición Eres una ingreta Que no sabe este lampo Te divierte para sufrir un corazón Un demonio disfrazado de mujer Y yo soy el topo aquel que de ti me enamoré ¿Por qué? ¿Por qué me pasan esas cosas? El gurú de la bachata Luis Vargas Luis Vargas Luis Vargas No temo No temo confesar Que te he olvidado Demasiado sufrí Con tus engaños Ya no te quiero ver Aléjate Ya no quiero verte Vete de mi vida Tu juraste que me amaba Era mentira A ti te entregué mi ser Pero no sabe querer Aléjate De haberte querido tanto Me arrepiento De estar contigo Prefiero estar muerto Yo te di mi corazón Me pagaste con traición Eres una ingreta Que no sabe este lampo Te divierte para sufrir un corazón Un demonio disfrazado de mujer Y yo soy el topo aquel que de ti me enamoré Y yo sigo siendo tu gurú Luis Vargas Esta noche Aléjate Aléjate Esa noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Esa noche Desesperado estoy Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Y un segundo Y un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Voy a buscar Música Puedo besarte ahora Mi amor Como el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Música Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Música Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Música Siento que te amo más Que hoy me gustas más Eres algo singular Me sobran las palabras Música Música ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos Música ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Música ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos Sin tus lindos ojos Música ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Música Siento que te amo más Que hoy me gustas 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 más Música Música Que hoy me gustas más Música 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 Puedo jurarte ahora Amor 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 del alma Música Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Música Música Hoy cortaré una flor Música Que se parezca a ti Que brille con el sol Música Y me haga sonreír Música Música ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos Música ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Música ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos Música ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular D No te roto No te roto Si, no te roto Vdo Tengo uno De esta ¿Here es la하하a Siento que se truen m surrounded